Desde que inició yo me llamo Shakira, la imitadora de Shakira ha sido una de las favoritas por sus presentaciones, por su gran parecido con la artista, tanto que la misma Shakira, la original, le mandó un saludo y además de eso la reposteó en sus redes sociales. Ahora bien, esta participante está llamando mucho la atención porque ahora tiene una relación con uno de los exconcursantes que era Luis Crespo y pues también está llamando mucho la atención porque siempre en cada presentación le va súper bien, está ganando dinero, pero hay una polémica alrededor de esta artista. Muchos en Colombia son bastante territoriales, nacionalistas, patriotas y están diciendo que aunque es muy buena no debería ganar porque ella no es colombiana, que chilena y eso pues no está bien y que supuestamente esto sería un programa solo para colombianos, debería quedarse la platica aquí. Mientras tanto, otros dicen que no, que eso es para quien se parezca más y si ella es la que está haciendo mejor la interpretación de esta artista de imitación y se supone que es un programa de imitación, entonces el premio sí debería de ser para la persona independientemente del país de donde sea, debería de ser para la persona que mejor haga la imitación de estos concursantes. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, ¿les parece justo que venga una persona de otro lugar y se lleva un premio de los colombianos o les parece injusto? Déjenmelo saber en los comentarios.